Al fin apareció uno de los loquitos de esta primera parte de Chainsaw Man, el Katana Man, que es un híbrido que se funcionó con el demonio katana y que su abuelo fue asesinado por Denshi y por eso se afilió con el demonio de la pistola para conseguir venganza. Todas esas cosas pasaron para arrancar este arco. Yo imagino que muchos japoneses lo deben querer porque me mató a mi pobre Jimeno, pero bueno, este capítulo nos dio ya la primera masacre y fue tremendo, ya que están pasando que decís, esto fue el mejor capítulo, después pasó otro capítulo y decís, no, este fue mejor que el anterior y vamos así capítulo a capítulo y hasta ahora este mejor capítulo que el anterior y el anterior fue muy bueno, que buen anime por favor, que buena historia, que buenos personajes, que bueno todo. Bien, antes de seguir analizando este capítulo suscríbete al canal que eso me ayuda un montón y activa la campanita para que se cumpla el sueño de Denshi que probablemente también es tu mismo sueño, poder debutar en primera y tocar unos melones. Bien, empecemos con lo más gracioso. Jimeno no lo hizo debutar a Denshi porque el otro es un llorón por un chupetín. Dejate de joder Denshi, por un chupetín perdiste la oportunidad de tener lo que querías. Ella quería con vos y vos le fallaste. Pochita debe estar súper decepcionado de vos, sos un asco, sos un gil, sos un idiota. Además, fuera de que es un asco Denshi, hay que sacarse el sombrero con Mappa, que no hizo nada raro con Jimeno ya que ya todos sabemos lo que les gusta hacer a los japoneses, hacer mujeres con los cuerpos más irreales posibles, pero acá hicieron una Jimeno con un cuerpo lo más japonés posible. Es así, y todos lo saben, y es hasta ahora lo mejor animado con tintes de cultura popular, colocado todas en escenas estilo cine, que parece que llamaron a los mejores directores de cine de Hollywood para hacer este anime. Desde chico, ¿cómo hago esto? Hacelo así, 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 y mirá mi película y copiáte. Y todos dijeron, bueno, vamos a hacerlo así, y quedó así, perfecto. Ahora vimos que acá se la jugaron. No hicieron una Jimeno estilo Sakura que iba a llorar por el Sasuke de turno, que acá es Saki, lo aclaro, porque siempre tenemos gente rara que no entiende las cosas y no va a entender las palabras que estoy pronunciando en este momento. Bueno, acá ella se sacrifica para que aquí quede con vida. Igual al re pedo lo hizo, no sirvió para nada. Y se murió como si nada. Al final se volvió una Sakura, re inútil, pero nos regaló buenas escenas de vómitos para darle la vitamina faltante al pobre Denshi que está mal alimentado. Ahora vamos a ser sinceros. Jimeno iba a morirla. Le metió la lengua a Denshi y se lo llevó a viruleárselo a su departamento. Y estoy seguro que le agarró un ataque de celos a la buena de Makima. Que son esos celos que son racesinos, pero se aguantó porque se cumplió lo que más quiere. Makima que es tener una familia y amigos de verdad y por lo menos en esa noche lo tuvo. Ahora, antes de mencionar a Makima, Hay que decir, parece que Jimeno hace buenos desayunos y tiene buena terraza y parece que tiene mucho dinero. Porque en el departamento que vivía parece que tiene mucho dinero. Estaba muy cómoda y había mucha tecnología. En ese departamento es muy llamativo. Capaz que era una chica muy afortunada y tenía mucho dinero. Pero bueno, hablando de Makima, veremos cómo vuelve el alto balazo que le dieron a Naluca. Porque estos yakusas son ratas traicioneras que no se la bancan de frente. Ahora, tremenda masacre, gente. Murieron muchos en este ataque. Ahora vamos a hablar de la verdad, verdadera, verdadera, de lo copado, de los genios, de todos los dos de los villanos que tendremos ahora. El Katana Man. Que es un alto gato diciendo que su padre era un buen hombre a pesar de ser un jacuzzi y que era un mal necesario y que apenas mató gente contándolo con una mano. A ver, querido, 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 Katana Man, que te pones nombre de superhéroe. No sabes lo que le hizo a Denji. Pedazo de mierda que defendes estupideces. De cómo voy a disfrutar cuando te maten, Gil, Katana Man, Gil. Pero bueno, tendremos que hablar un poquito de él. Ya que empezando, no es un demonio, ni un humano, ni un poseído. Es como Denji, un fusionado con un demonio, ya que en algún momento tuvo un acuerdo con Akane, ya sabrán quién es, donde su corazón fue reemplazado por el demonio Katana, por ella. Lo que le permitió transformarse en un híbrido y hacerse una copia barata de Denji. Pero por mal que seas una copia barata de Denji, sos una cagada, Katana Man. Aquí, Aki se enfrenta el apuñalándolo lo suficientes veces para invocar al demonio en la maldición. Que qué buen ataque, hermano, parece. Cuando vos estás jugando a los jueguitos y tenés que tirar un ataque combinado. Otro ataque combinado, otro ataque combinado. Habilitado para tirar el ataque supremo. R1, R1, triángulo, derecha, izquierda, abajo. Y aquí sí salió el ataque. Supuestamente matando a Katana Man. Pero ¿sabés qué? El tipo es tan cagada, tan basura. Y es un cagón, pero un cagón que lo salva a una mujer. Y encima de cagón es un dominado. Porque cuando aparece y se pone de pie, o mejor dicho, ella pone de pie a Katana Man. Le dice, a ver, a ver, a ver. Inútil, sarnoso, que dice estupedece de su padre. ¿Por qué te ganaron una pelea? No te unimos a un demonio para que cada vez que hagas algo tenga que venir a salvarte. Así que después de que lo verdugueara, lo pisoteara, lo basuriera. Le dijera que es un perro sarnoso que ni siquiera merece ser mierda de perro. Le pegó una alta cortada al pobre Akile dejándolo lastimado. Y pobre Aki, al final un sasque bueno me lo lastiman. Otra vez, ah, me olvidé a todo esto. Jimeno se comió un disparo ya que ya no le dijeron que tiene que esquivar las balas. Sino ponerse al frente de un arma. Vale, ahí no la entrenaron lo suficientemente bien. Y bueno, como dije antes, dice. Yo no voy a dejar que muera, que voy a matarlos a todos. Ya que me voy a morir porque me falta, no, mejor dicho. No, me falta un tornillo como dijo el anterior capitán. Y me pegaron un balazo. Y a pesar de que soy super porfiada, ya que el demonio fantasma de su contrato le dijo. Yo no peleo porque me da miedo esa loca rubia que tiene cara de mala y es rubia y ella no capta. Y dice, comeme todo fantasma y matas a todo así salvas a mi bombón de ojos azul. Así que Jimeno decide darle todo de ella al demonio fantasma para luchar contra Katana Man. Y mientras el demonio fantasma le estaba ganando al Katana Man, Sawatari, la chiquitita rubia super rubia. Usó el demonio de serpiente para comerse al demonio fantasma y ahí quedó su sacrificio. Al final, te convertiste en una sakura. Jimeno, igual me seguís cayendo mucho mejor que ella y no entiendo por qué los japoneses te odian. Son bastante estúpidos, dicen que te ves muy masculina. ¿Dónde te ves muy masculina? ¿Por qué usa traje? Dejate de joder y porque le hicieron un diseño de una mujer japonesa real. Te discriminaban y sea porque hasta le vomitaste la boca de ella. Sí, bueno, cosas que pasan. A mí casi me pasó una B, pero bueno, a todo el mundo le puede pasar que quieran vomitar la boca porque están re borrachos. Pero bueno, Jimeno, me seguías cayendo bien, pero bueno, duraste tres capítulos. Esto se parece a Kamega Kid. Tremendo cómo arrancó este arco y podría darle spoiler de lo que pasaría después porque este arco todavía no terminó. Pero no tengo tanta maldad el día de hoy porque es Gua Argentina. Pero bueno, hasta que llegamos con el análisis del capítulo 5 y... No, capítulo 5 no es. Bueno, el capítulo y inicio del arco de Katana Man. Si les gustó el video denle like, compartan con sus amigos. Y nos vemos en la próxima. Chaito.